La Secretaría de Hacienda La Secretaría no tiene registrado el destino de 8 de cada 10 pesos de los 18 mil millones que se necesitaban para la reconstrucción de las escuelas, pese a que la septiembre reporta un porcentaje de intervención del 88%, a un año del sismo del 19 de septiembre, la brecha entre el presupuesto asignado y el ejecutado pone en duda cuál es el destino real de esos recursos. Más aún cuando las Secretarías de Gobernación, Segov, Educación Pública, Septiembre y Hacienda, SHCP, reportan cifras diferentes sobre los recursos, secundaria 31 Dr. Alfonso Pruneda, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Foto. Foto. Para que el gobierno reducía el número de escuelas graves, y modificaba las cifras de escuelas afectadas. Secundaria 116, en la delegación Tláhuac, la comunidad fue reubicada. Foto. Sala. Especial. Durante un año, las autoras de esta investigación dieron seguimiento al proceso de reconstrucción de las escuelas. Visitaron colegios en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México. Hicieron más de 60 solicitudes de información y un número similar de entrevistas. Ahora comparten los datos actualizados del avance de la reconstrucción. Sin mantenimiento solo el 5% de las escuelas que resultaron dañadas en todo el país había recibido mantenimiento del programa Escuelas al 100 durante los tres años anteriores, según cifras del portal Transparencia Presupuestaria. El mismo Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, reconoció en junio pasado que la falta de mantenimiento en las escuelas incidió en el grado de daños que tuvieron, y el entonces jefe de la oficina de enlace nacional del INIFED, Luis Fernando Domínguez, actual director del instituto, lo atribuyó a la falta de recursos. Si me preguntas, apóstrofe, ¿faltaba mantenimiento a los planteles educativos? Claro que falta mantenimiento para los planteles educativos. Son muchísimos de presupuesto a veces ha sido limitado, dijo. Preescolar Pablo Neruda, Tláhuac. Foto, especial sin embargo, en el ciclo escolar 2016-2017 solo se ejecutó el 53% de los recursos asignados al programa Escuelas al 100, según Transparencia Presupuestaria. Como explica el ingeniero Renato Berrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, cuando la falta de mantenimiento se da, aumenta la vulnerabilidad de un edificio ante un sismo. Pero ni los recursos asignados para el mantenimiento ni la contratación de un seguro resultaron eficientes. La póliza solo ha cubierto 190 millones de pesos, el 1% del presupuesto para la reconstrucción, casi lo mismo que la septiembre había gastado en ella, 175 millones de pesos. Lee también, sin escuela y sin casa, medio millón de niños afectados por sismos cifras cambiantes durante este año, las cifras de daños no han parado de cambiar. Por ejemplo, la septiembre mantiene que solo 9 escuelas en la Ciudad de México ameritaban reconstrucción total. Pero en la base de datos de Transparencia Presupuestaria hay 16 escuelas más clasificadas con daño menor o moderado con descripciones de obras como Además, el gobierno de la Ciudad de México se está haciendo cargo de 44 escuelas adicionales que no habían sido contempladas por el INIFED, algunas de ellas, apenas acaban de ser demolidas, y 20 están todavía en proceso de adjudicación. Escuela cerrada en Tláhuac Foto, especial estas inconsistencias también han supuesto un desafío para algunas fundaciones, cuenta Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas de las escuelas que las fundaciones están reconstruyendo no aparecen en las bases de datos de las escuelas dañadas. También en algunos casos las escuelas que sí aparecen en la base de datos de la septiembre, aparecen con niveles de daños distintos a lo que las fundaciones reportan una vez que están en campo, explica. Hay casos en los que dos escuelas que funcionan en un mismo plantel son reportadas una con daños graves y la otra con daños leves, lo que impide dimensionar el daño real de la infraestructura educativa. Franco Bucio, director responsable de obra, DRO, que revisó 15 escuelas, cree que el número de escuelas que deben ser reforzadas estructuralmente es muy superior, al reportado. Arreglos cosméticos o parciales difícilmente pueden garantizar seguridad ante nuevos sismos. Para el gobierno, todo está bien en las escuelas. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el 18 de septiembre que el 100% de los alumnos afectados por los sismos asisten hoy a clases. Se trata de 14 millones de niñas, niños y jóvenes que tuvieron que suspender su asistencia a instalaciones educativas por el deterioro o daño causado, y que hoy nuevamente están de manera regular asistiendo a su preparación educativa. El presidente no dijo que hay comunidades escolares completas que siguen reubicadas, otras donde ni siquiera ha comenzado la reconstrucción, y unas más que seguirán tomando clases en días alternados por la falta de espacios disponibles. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo el 19 de septiembre de 2017, realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists, ICF, en alianza con Conectas. Podría interesarte, mayor que tras sismo del 19 de septiembre, solo tiene promesa en manta sin escuela y sin casa, medio millón de niños afectados por sismos.